No llore, ¿ok? Dale, iniciamos tu fiesta buena, Carla. Ese brinco de alegría. ¿Cómo están, niñas? ¿Qué día es hoy? Fiesta, fiesta, fiesta. Oye, a ver. Venimos, ahora. Venimos, ahora. Venimos, ahora. ¡Oye, Martín, por tu nada! ¡La familia supera! ¡La Zumba buena! ¡Aquí lleno de nuevo! ¡Síguelo! ¡La Zumba buena! ¡Oye! ¡Venimos! ¡Vamos, Luis! ¡Ya! ¡La Zumba buena le gusta! ¡Esa que te toca! ¡Esa que te corre! ¡Oye! ¡Oye! ¡La Zumba buena le gusta! ¡Ya sé que tú eres grande! ¡Ena visa pa' ti tú quieres! ¡Eee! ¡Siempre con sonrisa! ¡Cusa y cusa! ¡Aquí salve con la ronza! ¡Tú con la cabeza! ¡Ey! ¡Tú con la ronza! ¡Tú con la cabeza! ¡Tú con la ronza! 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 ¡La Zumba buena le gusta! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ya a mí también! ¡Dale! La Zumba buena te llega Si por donde tú quieras Yo quiero que cante Si no hay miles de naceros Mi empanjero, ¿qué quiero? Miña, muévelo Pa' que vean que es tranquilo Y ni un besa, martirita Tante mucho como caiga Y la misma es social Y es un asunto Como nunca va Como nunca va Como no se cuba Como no se cuba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!